A veces somos fáciles para exigir que el otro me perdone, pero difíciles para perdonar. Hoy Jesús nos recuerda que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, que tenemos que poner todo de nuestra parte para que nuestro corazón nunca quede rencor, para liberar al hermano de ese peso que tal vez significa esa falta que te hizo, esa ofensa. Estoy seguro que Dios te va a dar la gracia para poder perdonar, porque Él ya perdonó a ese hermano. Te falta a ti dar ese paso, pídesela y no te la negará. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.